Esta zona que recorreremos ahora es muy importante para mí en este momento. Este es el centro de mi nuevo proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí todo de todo me parece igualito. No, la uva de esta parcela es muy especial. Se llama Siraco. Y hace poco tiempo descubrieron que es una uva de una calidad muy particular. Capaz de reemplazar a la Caverna Sauvignon por esa característica tan especial que le da la uva. Estas viñas las planté yo mismo. Con el vino que me gusta uva, pienso entrar a competir en el mercado con México, Argentina y Chile. Cuando uno trabaja el campo, se suba mucho. Aguéntame, no quiero mancharlo. Y ven, que te quiero mostrar cómo se planta y se siembra una uva. Ay, Dios mío. La verdad que el calor aumenta una barbaridad por estas tierras. ¡Legina! Ven para mostrarte cómo se mide el azúcar en una uva. Eh, sí, 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 ya yo voy, Salomón. Bueno, este aparato se llama refractómetro. Y sirve para medir el azúcar en la uva, así sabemos cuándo está lista para la vendida. ¿Quieres probar? ¿Qué? ¿Quieres probar? Ah, sí. Esto es de una uva, cualquier. Ahora la exprimes y colocas una guatita. Bueno, ahora la cerramos. Y por aquí observamos el nivel de azúcar que contiene la uva. Tiene... Veinte. Un poquito más. Veinte. ¿Está lista para la vendida? En Salomón, ¿por qué no...? ¿Por qué no me llevas mejor a donde procesan la uva, sí? Sí, sí, no te preocupes. Yo sé que entre nosotros hay un trato, solo aire. Solo un trato profesional cabe entre nosotros dos. Así que tranquila. Salomón, yo quería decirte una cosa y... Bueno, yo sé que no te va a gustar mucho. Lo que pasa es que... Bueno, yo ya no voy a trabajar para ti, yo no voy a hacer el comercial. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué esa decisión tan repentina? Y explícame, porque la verdad es que no entiendo nada. Disculpe, no sé. Y de verdad, perdóname ahora tú a mí. Lo que pasa es que yo siento que hay demasiados rollos. Está tu novia, tu desconfianza... Y es ir contra la corriente. Es una suficiente argumento para mí. Ah, no. No. No es suficiente argumento para ti. Y la desconfianza, Salomón. Hacé muy futro bajar para alguien. Se te clarificó la mente, ahora entiendes un poquito más. Además, tú andas por ahí con esa idea loca de que yo ando encompinchada, con alta gracia, para hacerle un boicot a tu empresa. Por favor. ¿Y de dónde sacas tú esa idea loca? ¿Ah? Bueno, por... ¿Por qué saco esa idea loca? Porque, bueno, por tu comportamiento, Salomón. Por cómo te comportas, porque te la pasas haciendo un poco de preguntas, porque me dices un poco de cosas raras, que me tienes nerviosa ya. Salomón, por eso que concluyo eso, por tu comportamiento. ¿Tú estás segura que es por eso? No hay nada más. Salomón, te aseguro que es por eso. No hay nada más. Esa preguntadera tuya. Y los caballos, y las letras rojas, y tu estaca, esa alta gracia, y toda la cosa, y el tukititú, y el tukitilló, y es por eso que concluí eso, ¿vale? No está bien, me malinterpretaste. Cristina, yo, yo me he ido enamorando de ti. Y me pensé que me querías sacar información para tu documental, y estaba re celoso. Ahora, si tú tienes que ver algo con el bucón, entonces tú sabrás, y yo me enteraré igual. Y si tienes que ver algo con alta gracia, mejor dímelo una vez. Lo digo, si me dices, si me dices si es cierto, eso que te está enamorando de mí. ¿Sabes qué? No tienes que asolar de eso. ¿Para qué vamos a hablar de amor si entre tú y yo solo hay un trato donde no cabe ese sentimiento? Solo lo profesional y a duras pena. Ahora te toca responder a ti. ¿Tienes o no tienes algo que ver con alta gracia? ¿Sabes qué? Tú me tienes que estar vacilando. Es que tú me estás vacilando, vale. Cristina, espérate. Cristina, no es para tanto. ¿Cómo? Mira, Salomón sí es para tanto, ¿sabes? Yo a esa mujer ni la conozco, te lo he dicho 40 mil veces, yo nada más la he visto. Cada vez que voy a su casa, mira, nunca la consigo y algo pasa y no la puedo conocer. Yo lo único que quiero es hacer un documental sobre ella. Pero ya mi mamá le preguntó y bueno, ya no estuvo de acuerdo. ¿Qué? ¿Estás complacido? Bueno, está bien, disculpa. Te creo. Mire, ya que nos estamos contestando las preguntas, bueno, yo te voy a hacer una propuesta indecida. Ay, mosca, Salomón Weissman, porque tú y yo tenemos un trato. Mira, permíteme mostrarte cómo se hace el vino y si después tú persistes con esa idea de hacer tu documental y dejarme embarcado con mi comercial, bueno, eso yo te lo respeto. ¿Dónde estará metido Salomón? Es que no entiendo. Desapareció por encantamiento. Cordelia, ¿tú has visto a Salomón? Bueno, sí. Es decir, sí y no. Ellos dijeron que salieron a ver todo. Todo. ¿Quién es Cordelia? Cristina, la documentalista y él. Ay, papá. Es que no fue conmigo y me dolió. Bueno, porque si uno lo lee así textualmente, ¿verdad? Que salieron a ver todo, suena como medio peligroso, pero no importa, Emma, porque hay que leer entre líneas, mi linda, ¿ok? Deja las insinuaciones y el tono, Ricardo. Que tú sabes perfectamente que me molestan esas cosas. Bueno, pues debería dejar de molestarte, mi amor, y prestar más atención y avisparte, más avisparte, porque cuando un hombre dice que va a mostrar todo, mi linda, termina mostrando su naturaleza, mi amor. Y tú no me dirás que los viñedos no se prestan para todo, mi linda, para todo. Son tan enmarañados, ellos, tan apasionados, tan, ay, tan todo. Ni una palabra más. Cordelia, voy a dar una cena en mi casa y necesito que te encargues de organizarlo todo. Esta es la gracia. ¿Una cena organizada por mí? Pero, pero si yo no sé nada de eso y para esa señora. Además, ¿qué sé yo que comían en la cárcel? Hazlo. Yo sé que tú eres muy inteligente y que vas a saber cómo sorprenderme. Bueno y por último cuando las uvas estén maduras hacemos la vendimia. Eso sí, tiene que ser bien tempranito en la mañana. Así aprovechamos que las temperaturas son bajas y las uvas no se atropean antes de llegar a la prensa. Qué interesante y qué bonito es el servino, ¿no? Sí. ¿Tú por qué me miras así? ¿Yo? ¿Cómo? Por nada, Salombo, es que estaba estaba pensando en lo que me dijiste. ¿Estás enamorando de ti? Entonces, señorita, responde, no me digas que no te puede sacar de la cabeza el hecho de que probablemente quizás me esté enamorando de ti. Espero que sea como para tragársela bien. Salombo, es que tú eres una cosa seria, Barbie. ¿Cómo tú pretendes que yo después de escuchar esa cosa me voy a quedar así tranquilaza? Ah, no, bueno, el tipo me dijo que se está enamorando de mí y toda la cosa y yo, bueno, nada más. no, 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 no. De verdad, de verdad te confieso que me dejaste en el sitio. Ya va, ya va. No me digas que te afectó tanto, ¿ah? ¿O será que tú también te estás enamorando de mí? Ya anda como todas las mujeres, calladita, pero aquilando, pensando. Sí, me afectó muchísimo, Salombo. ¿Cómo no me va a afectar que una lluvia fuerte o que un calor horrendo destruya toda una cosecha de uvas, no? Me afectó en el alma, Salombo. Terrible, ¿no? Salombo.